A veces se me seca la saliva y lloro como un niño abandonado Pues tengo el corazón de darme vida por culpa de tu amor desesperado Por culpa de tu amor que es mi bandera, mi cielo, mi arcoiris, mi martirio El negro callejón de mi ceguera y el monte de pasión de mi delirio A nadie, a nadie ni a ser tu compañera Que vivo, que vivo en tu cariño Prisionada Y esclava de este amor que me disloca Y esclava de este amor que me disloca No dejo en mi silencio de quererte Mas nunca ni a la hora de la muerte Se escapará tu nombre A nadie, a nadie, a nadie, a nadie Mi boca, seca para tu nombre, da mi boca. Mi boca, seca para tu nombre, da mi boca, seca para tu nombre, da mi boca. Mi boca, seca para tu nombre, da mi boca, seca para tu nombre, da mi boca. No dejo mi silencio de quererte, va nunca ni a la hora de la muerte. Seca para tu nombre, da mi boca. Da mi boca, seca para tu nombre, da mi boca. Mi boca, seca para tu nombre, da mi boca. Mi boca, seca para tu nombre, da mi boca. No dejo. No dejo.